Hola que tal, soy Pablo y si bien en este canal siempre hemos hablado de perfumes y nos hemos mencionado mucho casi siempre trato de traerte marcas más o menos conocidas que puedas identificar a primera vista o que al menos tengan el nombre de algún diseñador reconocido o los tengas en el super a la mano bueno, esta vez decidí hacer las cosas un poco diferentes decidí comprar un perfume que la verdad, no se tu, al menos yo, ni siquiera tenía la marca en el radar no la conocían, pero que el precio me pareció espectacular y que a través de ello descubrí un perfume muy especial, muy rico con algunos problemas, pero que se pueden arreglar con el transcurso del progreso y desarrollo de la marca y que son detalles y que al final el olor, que es lo que más importa, es muy bueno te estoy hablando de Amber Noir de Yves Rocher, creo que se llama la marca no, ahí me disculparán con la pronunciación tanto del nombre como del nombre de la marca este video va a ser cortito porque la marca no declara las notas de este perfume así que te voy a decir las que yo huelo, ni siquiera he sabiado cuál es buscar así que fue un poquito más complicado de identificar ciertas notas pero, te voy a decir el precio desde ahorita 270 pesos, la botella de 100 mililitros 270 pesos ok, empecemos a hablar un poquito sobre a qué huele Amber Noir de Yves Rocher el primer golpe que te da, la salida, es un aroma muy dulce muy, muy dulce un dulce avainillado, a mi parecer y la marca declara frutas exóticas no sé qué considera la marca de frutas exóticas pero yo huelo maracuyá al menos esa es la primerita que cuando busco una fruta aquí la primera que detecto es maracuyá con unos toques avainillados, profundos es un dulzor maduro y fuerte muy tranquilo no es un dulzor azucarado para nada entonces, a mi me da una sensación como de una bebida frutal como si le pusieras café como una bebida de frutas cafeinada muy rica con ese toque avainillado me parece una salida muy potente muy fuerte muy rica muy agradable a la nariz pero que hay que dejar pasar unos 10 minutitos antes de salir para no dar ese golpe tan fuerte de dulzor y dejarla madurar un poco ahora pasemos a las notas de corazón de nuevo tenemos el mismo problema la marca no nos dice que hay en el corazón de esto pero yo yo detecto maderas que eso si lo declara la marca pero no te dice cuáles yo si noto ahí un trecedro galla me parece que son las dos maderas más acertadas y ya desde ahí empezamos a tener cierto cierto aroma muy ambaroso el nombre lo dice tenemos ese ámbar fuerte no sé si está en el corazón no sé si está en el fondo pero desde el corazón yo lo noto y si se alarga hasta el final ese toque ambaroso dulce el dulzor permanece toma madurez un aroma leñoso fuerte maderas maduras te digo yo entre cedro y gallac creo que no sé si tenga las dos no sé si si una se me afigura la otra pero yo creo que tiene las dos y pasamos a las notas de corazón porque lo que hay que hablar de este perfume es más todo lo otro a excepción de las notas huele delicioso el atas de corazón según la marca de nuevo te meten ahí aroma leñoso aroma ambaroso tenemos el ámbar todavía tenemos maderas yo detecto un poquito de cuero que le da algo de madurez y la marca no lo dice pero yo aquí huelo un poquito de tabaco pero muy poquito la marca no lo dice no está en ningún lado no he oído a nadie decir que lo huela pero yo en el fondo de esto detecto un poco de tabaco tabaco fresco un tabaco rico no no este no aroma a cigarro o a puro caro sino tabaco fresquecito de la evolución de este perfume es bien sencilla tenemos un aroma dulce avainillado a te digo a maracuyá a pasiflora no sé cómo le llaman donde tú vives evoluciona en un toque un toque de maderas muy fuerte un ámbar muy profundo y se respalda en unos toques de cuero muy ricos muy maduros muy encantadores eso es lo que es este perfume para allá voy este olor que te acabo de escribir en minutitos es un aroma súper encantador hay gente que dice que se le afigura un poco a CH Men Privé yo no he tenido la suerte de oler y de comprar o de probar CH Men Privé pero si de verdad esto se parece tienes un CH Men Privé por 250 270 pesos luego aparte de encantador me parece maduro sexy no creo que es un perfume juvenil para nada no lo huelo un One Million de Paco Rabanne para ir al antro no 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 claro que sirve para fiestas es perfectísimo para usarlo de noche pero no creo que sea ideal para el antro para la fiesta para no es más como para una fiesta pero entre amigos una reunión donde sabes que van pocas personas que vas a dar ese toque encantador rico maduro donde vas a poder hablar y desenvolverte ese tipo de fiesta una carnita asada con los amigos unas pizzas una película entre todos y van amigos van amigas va gente quiero causar una buena impresión para eso creo que hambre no es perfecto para citas increíble creo que ese toque encantador que te digo va a causar un efecto muy positivo en la persona con la que salgas va a causar ese me quiero acercar más quiero hablar más de eso y al mismo tiempo te vas a ver como alguien maduro como alguien interesante y te digo es espectacular por este precio 270 pesos pasemos a hablar un poquito ya sabes ya pasamos el olor ya sabemos para que nos sirve esta vez quise cambiar un poquito el orden porque como te digo trato de que sea un video cortito la botella la botella no puede ser más simple esto vale 279 pesos y se ve como un perfumo de 279 pesos la tapa asemeja a ser madera hay gente que dice que si es madera yo creo que es MDF cartón prensado o alguna cosa así y es de cristal ahora vamos con el único problema que yo tengo con este perfume el único que bonito no si pero esto se mueve mucho a ver que a todos los perfumes se les mueve el aspersor si pero que a este se le mueve demasiado también es suficiente con girar un poquito la botella y mover un poco el dedo para que te pueda caer en los ojos te pueda caer en la ropa te pueda caer en lo que sea y acabes desperdiciando tu perfume entonces y ves Rocher si alguien está viendo esto mejoren sus tapas es lo único que les falta por cierto no solo se mueve el aspersor se mueve la tapa y con la tapa se mueve también a veces el aspersor entonces tengan cuidado a la hora de tomarlo a la hora de echarse o por un poco porque me encanta pero tengan cuidado con eso pueden llegar a hacerse daño en los ojos de ahí en más todo lo demás me parece increíble el olor la duración ¿cuánto crees? 7 horas 8 9 si te pones de más esto dura una eternidad dura muchísimo me parece increíble que que por Luido Oscar de la Renta del que te hablé la semana pasada dure 3 horas 2 horas y media 4 máximo y esto que vale 270 pesos si quieres de una marca que al menos yo no conozco y que la mayoría de la gente no conoce y que creo que lo único que hace son productos de belleza en general ni siquiera es una marca dedicada a hacer perfumes dure tanto increíble 9 horas le he llegado a sacar en ropa he agarrado ropa a la que le cayó tantito el día anterior y todavía huele marcas se puede se puede hacer que un perfume dure proyección también es increíble por el precio es más sin tomar en cuenta el precio un metro y medio dos metros casi y hasta ya va a oler y vas a dar esa sensación encantadora rica dulce que te llevo platicando todo este rato incluso dos metros al principio entonces el aroma de la salida te dura hora y media dos horas evoluciona se pasa las notas de corazón se vuelve leñoso se vuelve amaroso luego sale a revolucionar un poquito de cuero un poquito de tabaco al menos a mi percepción a dos metros por nueve horas por 279 pesos que más te puedo decir no lo tienes cómpratelo no te gustan este tipo de olores bueno habrá más opciones pero en general te lo recomiendo muchísimo me parece una compra súper segura una muy buena adición a tu colección vas a oler un perfume mucho más caro sin necesidad de gastarte tanto dinero hambre noire y recuerda si este video te gustó te recomiendo que te suscribas al canal y lo compartas con tus amigos si tienes hambre noire si lo has probado si te gustó si no te gustó déjamelo aquí abajo en los comentarios y como siempre te digo que ningún complejo te quite las ganas de verte bien o en este caso de oler bien oler bien